Canciones ya previamente seleccionadas aquí por la familia Canciones que le gustaba a don Jorge Ñate que le cantáramos Como esta de La Mano de Dios, que siempre fue la canción de él y de su esposa Que solamente la mano de Dios pueda separarnos Y que invita, solamente la mano de Dios podrá separarnos Y que solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Y las demás opiniones, mi cielo me salen sabrando Ya seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amar Para que todo sea entregan borracho de amor En el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte Para que estamos unidos del alma, quien sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajes de tu amor Y yo te estaba esperando Gracias Hay una canción muy especial que Vamos a acomodarla especialmente para don Jorge Ñate Y esto que dice Gracias Para toda su fanaticada, para todo su pueblo ¿Cómo puedo pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cubrir Tan lindas intenciones He ganado dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero todo lo viento Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Yo no quiero saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenar otra vez Sus almas de ilusiones Y poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones De veras Muchas gracias por haberme aguantado Tanto tiempo Desde 1949 Hasta el 2021 Y yo siento Que todavía me quiero ¿Sabe por qué? Arquip Tanto tiempo ¡Rá Arc